No, pero yo te digo en papeles Ay, no, porque es solo un avión Pero la cosa es solo a la plata, la piscación ¡Hey, Nico! Que le devuelva a todo el avión que ha gastado, como cuatro mil Ay, tranquila, man, hay que en un solo niegue nomás Ay, lo bueno es que eso te dice que esta niegue La primera semana y a cada semana, cheque, parque, viene, cheque, parque Ese, ese también, o sea, you know A mí solo dos veces una vez media